Buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Everly Bienvenidos a Mario Car 8 Ahí está con vuestras combinaciones chicos Y bienvenidos a este nuevo vídeo Vamos a darle caña chicos, como ya sabéis En este caso estamos con mi cuenta secundaria Ya que, bueno, en este caso nos toca jugar, vale, con Donkey Kong Es una combinación que nos ha dado Juanchu23, de acuerdo Que nos ha dicho que, como lo tengo por aquí, vale, que vayamos con la cicloneta Vayamos con las ruedas metálicas y con la parasol de Peach Esto tiene muy mala pinta, pero vamos allá Juanchete Vamos a ver si con tu combinación podemos ganar Ahí está, tenemos un andaluz llamado Juanjo Y bueno, vamos allá chicos, vamos a ver que tal se dan estas partidas, la verdad En fin, venga, vamos allá, vamos, venga, venga, venga Vamos a intentar ganar esta partida chicos Ya sabéis chicos que cada 20 likes, vale, os lo vuelvo a repetir Cada 20 likes tendremos una carrerita más, vale, o sea, una carrera más con la siguiente combinación, vale Así que ya sabéis, petad el botón de likes y comentad vuestras combinaciones, vale, que queráis Ya sabéis que sois libres de ponerme unas combinaciones Obviamente si ya habéis salido, vale, pues obviamente primero daré prioridad a otras combinaciones que me haya puesto alguien que no haya salido, vale O sea, eso creo que tendréis que entenderlo En fin, vamos a ver si se acaba esta carrerita chicos Y comenzamos la verdad, porque hay ganas, hay ganas, la verdad es que la última vez que grabé fue lo que visteis Y me quedo con ganas, me quedo con ganas de seguir dándole caña En fin, se ha terminado la carrerita chicos, vamos a ver, vamos a ver Y Ciudad de Escupa, así, con... Porque me gusta, porque quiero Porque quiero, porque quiero, ahí está Esa ciudad de Escupa, quiero ver ciudad de Escupa A saco, a saco, a saco, vamos Vamos, vamos, vamos Por cierto chicos, si no me equivoco, el fin de semana vais a tener un vídeo muy épico de Nazuma Level Lo seguí diciendo en los anteriores vídeos de Mario Kart, si no me equivoco, los anteriores que tuvisteis Pero este sábado, si no me equivoco, vais a tener un vídeo muy épico de Nazuma Un comienzo de serie de Inazuma Eleven, que ya os lo dije Y vais a fliparlo chicos, espero que de verdad os encante y podéis apoyar lo de Inazuma Eleven, ya lo sabéis En fin, vamos allá chicos, vamos a ver si Donkey es capaz de ganar esto La verdad es que no lo sabemos, pero bueno, vamos allá Lucky 2 Let's go, 3, 2, 1 Let's go, vamos allá, vamos Donkey Creo que no he traído nunca a Donkey al canal y mira que me gusta, eh Pero esto no puede ser, en fin Venga, vamos Vamos Donkey, cuidado ahí Ha habido muchos, uy, 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 esas verdes Que no me gustan nada Cuidado que lleva bocina el Donkey de adelante Vamos Vamos, le pasamos, perfecto Vamos, vamos Madre mía, que curva Madre mía, que curva Madre mía, ha sido espectacular la curva que acabamos de hacer Acabamos de realizar una curva espectacular Madre mía Venga, vamos allá Hay quien tendrá que dar en el podio, por lo menos, vale La verdad es que la combinación no va nada mal Lo que pasa que Si se nota un poquito que Que en el agua, sobre todo, no? Pues se va un poquito Pero bueno, que no pasa nada Venga, vamos Perfecto, una roja Para cubrirnos el culete un poquito Venga, tenemos las 10 moneditas Y por qué me cubro Por esto Vale Y, uff, menos mal Me he vuelto a cubrir Pero, madre mía, madre mía O sea, nos han tirado todo rojas Vamos a ver si conseguimos Quedar O mantener esa segunda posición La Peach está ahí Vale, o sea, tampoco está tan lejos Pero Bueno, bueno, bueno Nos hemos Nos hemos acercado a ella También eso es bueno En fin, más que los platanitos por aquí Porque no sirven de nada Qué raro A Onky le salen plátanos, ¿sabes? En fin, vamos Vamos allá Lo tenemos cerquita, eh Lo tenemos cerquita Aún no descarto Poder ganar La verdad Y Oh, me ha dado el azul Bueno, 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 bueno Ahí va Y Vamos a esa verde Vamos a esa verde Vamos a esa verde ¡Sí! ¡Vamos! Rebotadita ahí Que esas son las que duelen, chicos Ya lo sabéis Y bueno Vamos a guardarnos la monedita Esto Puede ser un primer puesto, chicos Con la combinación de Javi De Javi Chete ¡Ay! ¡Qué mierda! Cuidado porque viene un Bilbala, eh Cuidado porque viene un Bilbala Tofo Yao Y Madre mía Madre mía que viene Madre mía que viene Madre mía, vamos Vamos, Donkey Vamos, Donkey Se la ha comido ¡Vamos! ¡Sí, señor! Y esto es Un Primer puesto Con esa carita de Donkey ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ahí está Primera posición Con Donkey Con Y Perfecto, chicos No me lo esperaba La verdad Este primer puesto La verdad es que Ha molado Ha molado Mogollón esta carrera Y Primeritos, chicos ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Wow! En fin, vamos a la siguiente Carrerita, chicos Que ¡Wow! La verdad es que Ha molado Vamos a ver que estrenos Nos pueden tocar ¿Vale? Vamos a ver Vamos a ver Esperemos que sean Estrenos buenos Bueno Voy a matar a la Toria ¿Vale? Porque no me gusta Ninguno de esos tres Pero Pero bueno En fin Vamos, estamos jugando Con todas estas personitas ¿Vale? Y bueno A ver, a ver Venga Vamos allá, chicos Vamos a ver Que estrenos se elige La verdad es que Mucho circuito Mario Se ha visto mucho ya El circuito Mario Me gustaría valoratorio Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay No pasa nada No pasa nada Primero puesto, chicos Hacía tiempo Que no conseguía Un primer puesto Recuerdo, chicos Para todos Que podéis dejarme En los comentarios Las combinaciones Que queráis ¿Vale? Me podéis poner una Dos ¿Vale? Pero ponerme todo ¿Vale? Que yo las intentaré Traer al canal ¿De acuerdo? Y en fin, venga, vamos, 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 chicos Estoy un motivadete Y alatorio, y sale parque bebé Que no, creo yo que no le ha jugado nunca Para el canal, y eso no puede ser, eh En fin, venga, vamos entonces Vamos a darle Cañita fina, chicos Vamos allá Con nuestro guío Donkey Kong Que va aquí el primerito, sí señor Y vamos allá Tres, dos Uno, let's go Vamos, sí señor Venga Bien, nos ponemos aquí La colchita Venga, me ha cogido el objeto Pero adelantamos Está haciendo for hopping, pero estoy viendo Vale, o sea, no hay que ser Muy inteligente Es que en este circuito puede pasar Absolutamente de todo, chicos, o sea Nos pueden dar, nos pueden Nos pueden fastidiar, podemos ir perfectamente Y fastidiar la carrera Dios lo digo Vale, perfecto Me ha cogido el objeto Juanjo, lo siento Uy, 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 uy Uh, se ha dado Hola Toma verde rebotada Madre mía ¿Cómo está esto, chicos? ¿Cómo está esto? Tres rojas Sí señor Sí señor Y otra roja para ti Tres turbos Vamos Hola, me he comido un plátano Pero no lo he visto Uf, uf, ese donkey Uf, ese donkey Le he visto yo muy motivado Madre mía Madre mía De leches Nos estamos metiendo Vamos 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 No No Tío No No Madre mía Madre mía Como viene la gente Como viene la gente Madre mía Carrerón Qué divertida está siendo esta carrera No, me han quitado el objeto Vamos Hay que abrirse un poquito Para coger el objeto Ahora la tengo con mil balas ¿Qué dices? Vamos Final lap Chicos Final lap Vamos 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 Segundo 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 Vamos Bueno, qué remontada Chicos, eh Ha estado bastante Bastante bien Menuda remontada Que me he marcado, eh Sí señor Y ahí está donkey Aplaudiendo Sí señor Y con esto lo vamos a dejar por hoy Chicos Espero que os haya gustado el vídeo Deis un pedazo de like Y nos vemos en siguientes vídeos Adiós